¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial el gran drama de Mila Ximénez, que por fin también confirma la crisis que está teniendo Sálvame estos días, con una bajada de audiencia en la tarde de casi 4 puntos. Y como sabéis, está hablando de cambios profundos en el programa de cara al futuro para intentar subir el buque insignia de Telecinco. Se habla de despidos de Terelu, de Lidia Lozano y hay algo que no gusta. Y los que están fijos de toda la vida desde que empezó el formato están muy preocupados. Y ahora la que habla es Mila Ximénez diciendo que es posible que le estén haciendo la maleta para irse. Y que también piensa que toca afrontar la hora de la despedida. Pero esta mujer tiene miedo. Miedo porque ha sido la que más ha dado al programa, ¿no? Ha sido la que más conflictos ha creado, la que más do de pecho ha dado y la que más ha dramatizado, si se puede decir. Y sabe que tiene muy difícil encontrar otro puesto de trabajo, a no ser que sea en Telecinco. Pero no va a haber otro Sálvame. Se le acaba la gallina de los huevos de oro, como siempre comentábamos. Y es que Sálvame es un programa que tiene un formato que no se puede llevar a otros lados porque nadie acepta lo que están haciendo en ese programa. Sobre todo en la tarde. Pero lo que hay que reconocer es que Mila, lejos de evitar el tema de la crisis de audiencia que vive el programa, está dando cantos de sirena advirtiendo lo que está pasando. Y dice que la única forma de afrontar a tiempo esta crisis es dando su mejor cara y saber que todo lo malo se puede acabar saliendo bien, ¿no? Saliendo vencedora de todo el tema si se enfrenta al conflicto. Así como lo que dijo Jorge Javier hace unos días. Un mensaje que no sabemos cómo habrá sentado sus compañeros porque también dice que avecina grandes luchas internas para aguantar en la silla del programa. Pero sinceramente, si el programa se hunde, pocas sillas quedarán, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis del tema? ¿Qué creéis que es debido a la bajada de audiencia? Me estáis firmando mucho diciendo que creéis que es que directamente es el presentador Jorge Javier el que está quemado. Que no es una cosa al azar que Gran Hermano y Salomé se estén hundiendo a la vez. También creo que el formato de Telecinco, de Telebasura, llega un momento que se ha quemado. Hubo una época también que ya pasó esto cuando tuvieron que cerrar el tomate por baja audiencia y demás. Y que Telecinco estuvo un año sin saber dónde iba, sin rumbo, ¿no? Pues yo creo que está pasando algo parecido. Yo sinceramente creo que cada vez hay más competencia. Televisión Española lo ha dado todo esta temporada. Ha estrenado Operación Triunfo con mucha suerte porque está teniendo bastante audiencia. Ayer ha subido otro medio punto en la noche de los lunes. Y no sé por qué hay una campaña oscura diciendo que Operación Triunfo está siendo un fracaso. Cuando están siendo trending topic en YouTube y están arrasando en redes sociales. Tiene hasta cinco veces más movimiento que Gran Hermano y más audiencia. Las galas tienen más audiencia que Gran Hermano. Que es una cosa que no se comenta. Pero bueno, interesará a alguien, ¿no? De decir que los programas que está estrenando Televisión Española están fracasando. Cuando en realidad los dos realities más vistos esta temporada son de la uno. Comentar, opinar, pensar por favor por qué está pasando esto en Telecinco. Me gustaría saber vuestra opinión. Y digamos, si... A ver, alguna idea de lo que podría poner Telecinco en las tardes. Y que estarán, sálvame, ¿no? Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. Nos vemos. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like.